Hola, mi nombre es Laura Lozano y soy de Colombia. Hola, mi nombre es Marcela García y soy de Colombia. Y nosotras apoyamos Extremely Together. Extremely Together es la manera para que todos los jóvenes combatamos el extremismo en el mundo. Nosotros apoyamos esta lucha contra el extremismo porque ellos están acabando con nuestra generación y ahora ha llegado el momento de unirnos con otros en el mundo e ir contra el extremismo. Por eso nosotros los jóvenes líderes necesitamos combatir el extremismo, también para acabar con el ciclo de odio. Yo creo que los jóvenes debemos liderar esto porque el extremismo está acabando con nuestro mundo y nuestro futuro. Y por eso yo hoy hago el juramento de que voy a combatir el extremismo otorgando mis habilidades a aquellas iniciativas que también estén combatiendo el extremismo. Y por eso yo hoy hago el juramento y me uno a Extremely Together para seguir las ideas y el trabajo de estos 10 jóvenes líderes. Hoy Extremely Together necesita que te unas a esta campaña y que nos des tu apoyo porque queremos ser más de 1.8 billones jóvenes en el mundo combatiendo esta causa. Haz el juramento y nomina a un amigo a ser parte de Extremely Together. Yo hoy nomino a María Francisca de Pazmiño en Ecuador. Yo hoy nomino a Valentina Chewin de Colombia. We call on you to be extremely together like us.